hola bonito día les habla cupones 2018 mjc esta es mi pequeña compra de cds que hice el día de hoy no reblon está hasta 10 y te dar un cd de 6 dólares yo agarré estos de 9.99 la máquina roja nos dio uno la semana pasada de 4 dólares en reblon or alme por lo cual quedó a pagar 5 con 99 pero menos el icb que regresan me queda completamente gratis y con una ganancia de un centavo los pisian fórmula esta gasta 14 y te dan un icb de 10 yo agarré este de 13 99 pero tenía un cupón del 40 de descuento que me dio la semana pasada de una sola cosa por lo cual me descontó 4 con 84 yo pensé que va a quitar 5 59 pero no fue así queda total a pagar de 49 con 15 menos el icb de 10 dólares queda absolutamente gratis y con una ganancia de 85 centavos esta es mi última compra que hice en la misma transacción los loreal está comprado recibo un icb de 6 dólares así por los dos pero no ven 99 por los cada uno por los dos serían diciendo con 98 menos el 40 por ciento que dio también la semana pasada de los loreal en las cosas que están al precio regular así por lo cual me quitó 6 90 también creí que me iba a quitar 199 pero no fácil 6 90 pero es un buen porcentaje me quedo a 13 con 8 pero di 2 cupones de 3 dólares por lo cual me quedo a pagar 7 con 8 menos el icb de 6 dólares bueno esto lo puse para la siguiente compra pero no les da nada de estos quedándome mi compra a 1 con 8 si lo dividido los divido entre los dos me queda a 54 centavos cada uno así que sí que no me mi cuenta 9 99 por revuelos visión fue una 13 99 loréal 19 98 queda un total a pagar de 43 o 96 menos el de 4 dólares de al menos vemos el porcentaje 4 84 del piscente que se me que me quitó 6 90 de él de los loréal 19 y los dos cupones de los loréal también así que va a quedar un total a pagar de su bolsa 22 con 22 pero yo ten yo rolé 12 dólares y pagué 10 con 93 y si ustedes no tienen que rolar les va a quedar a 22 eso es lo que van a pagar pero aquí viene lo bueno 6 dólares 6 dólares que le van a pagar por el revlon 10 del y si sean 6 de los loréal les queda a 22 centavos les queda a 5 centavos cada uno pero luego viene lo mejor esta es mi segunda transacción que hice los giletas comprado dos y dan un icb de 10 aquí está el icb aquí está yo agarrazo los 8 99 se me hizo un total de 19 98 de dos cupones de estos por lo cual me quedo a pagar a 1 con 98 los a 99 centavos en esta oferta transacción de 11 99 rol en 9 dólares con lo que tenía 3 dólares del club de belleza y uno de él la otra compra que hice así que me quedo a pagar de mi bolsa 3 16 me iba a salir gratis pero aquí no me descontaron este cupón de 3 en 12 y vaya a pagar solamente si me hubieran descontado estoy voy a pagar solamente 16 centavos pero que yo no sé qué pasó voy a averiguar esto por qué o si ustedes saben me quieren decir se los agradecería y pues así quedó mi cuenta estos a 99 centavos y estos 5 centavos cada uno pero hice la cuenta entre los dos se me hizo más de 60 dólares así por lo cual unos tres días me estarán regresando 6 dólares del club de belleza quedando en esta compra totalmente gratis y con una ganancia ganancia de cuánto de 4 dólares por lo cual es un excelente precio espero les ayude dios les bendiga nos vemos hasta la próxima que la cuestión hay ah 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 esto Gracias.